hola qué tal amigos de lo que te comes el día de hoy vamos a hablar de esta cafetera esta cafetera dolce gusto el modelo que tenemos aquí es el modelo eclipse acabo de adquirir como todas las que adquirido bueno no todas las las cafeteras sino todos los electrodomésticos son de oferta porque pues siempre hay que estar buscando no a veces uno se obsesiona con algún aparatito y lo quiere comprar pero lo mejor es estar cazando cazando ofertas para cualquiera que guste este modelo vamos a poner un link en la descripción con el enlace a amazon para que pueda comprarla yo le sugiero siempre estar estar esperando ahí alguna alguna oferta o alguna posibilidad de encontrar la rebaja y eso es mejor para ustedes pero bueno este modelo eclipse es un modelo bastante estético muy llamativo a diferencia de los otros modelos que bueno son modelos más más tradicionales este es un modelo muy atractivo muy moderno esta forma de dona esta forma circular pues le da mucha elegancia al lugar donde uno la ponga en la cocina como ustedes ven sus líneas son bastante estilizadas y pues toda esta parte de el display que tiene pues es muy llamativo en este caso pues vemos la marca la marca de dolce gusto y pues la forma en que se puede observar su estética al poner la la taza vamos a poner un poquito más para atrás y es la lata si la ve uno de frente pues el modelo es minimalista es muy sencillo pero no deja de ser muy llamativo pues bueno vamos a ver cómo funciona y decirles mi experiencia con este aparato en primer lugar lo que tenemos es que mucho del sistema es automatizado a diferencia de los otros que era digamos mecánico en este caso tenemos que este modelo es automatizado es decir tiene aquí la parte si ustedes lo ven lo vamos a acercar un poco más para que sea si viene esta parte pues es un es un mecanismo de control donde todo es digital no hay ningún botón entonces uno inicia lo prendemos y solito se abre este es un mecanismo muy llamativo porque pues en ningún otro modelo se había utilizado bueno en primer lugar tenemos esta parte que es donde viene el agua es el depósito de agua como ustedes ven prácticamente no se distingue de la totalidad de la cafetera entonces basta con quitarlo de esta manera de esta manera muy sencilla que tiene y pues aquí tenemos tenemos poca agua pero nos va a servir para un cafecito que vamos a hacer como ustedes ven es bastante estilizado es muy ergonómico de tal manera que embona facilísimo si usted lo checa nada más se pone listo ya embonó en ese en esa parte ahora vamos a moverlo un poco para que podamos ver las funciones en este caso tiene todas estas bueno tiene las funciones para que sea frío para que sea caliente y obviamente para que pueda funcionar este es un regulador del nivel para establecer qué tanto del café queremos por ejemplo las vamos a utilizar este lungo descafeinado en este caso pues trae el nivel que son cuatro rayitos y este es el nivel que tiene aquí ahorita lo vamos a mostrar tiene este soporte que es para las tazas es decir si quieren una taza que esté más grande pues nada más se quita y se pone hacia abajo pero en este caso como es una taza más pequeña pues le ponemos arriba para que no esté charpeando ahí por todos lados entonces ya ya tenemos gran parte de el funcionamiento en este caso ponemos la taza esto es como les digo para que no no esté charpeando por todos lados más más cerca y quitamos lo que es el recipiente para la cápsula un recipiente bastante sólido muy ergonómico en este caso vamos a ponerla un lungo descafeinado pues ven que tiene el nivel de cuatro rayitas entonces lo ponemos en este caso embona perfectamente muchos no saben tengo otro vídeo donde analizo una de Nespresso y es un problema meter la cápsula hay muchos ahí hay mucho hate en este vídeo pero es la realidad o sea no tiene que ser difícil que qué tan difícil puede ser sacarlo ponerlo y tenerlo ahí fácil no es el problema pero bueno entonces este es muy sencillo entonces ya tenemos aquí el el puesta la cápsula entonces ya nada más vamos a utilizar el vamos a buscar el nivel en este caso si ustedes ven pues no no se ve todo el display de la el nivel pero solamente tenemos que subirlo entonces lo tenemos aquí se lo tocan ya se ve en 1 2 3 y ya quedaría en 4 fácil y le ponemos puede ser frío puede ser caliente según la bebida que esté y lo ponemos en caliente listo como ustedes ven comienza a funcionar el ruido siempre ha sido muy característico en este caso otra cuestión que he notado es que no es muy necesario calentarla no ya que el sistema de resistencia de este nuevo modelo pues es inmediato entonces ya está ahí sirviendo el café se puede ver este detalle de cómo va sirviéndolo si ustedes ven ahorita esta parte va a desaparecer se va a poner más tenue hasta que desaparece y eso indica que ya terminó su servicio ya lo sirvió café muy oloroso como siempre todos los cafés de dolce gusto esta taza pues yo creo que estaba más grande para lo que para el café pero bueno siempre ha sido una especie de crítica no pero realmente para si no está uno acostumbrado a tomar este tipo de café que pues a veces es los niveles de las tazas pues son muy pequeños no de las cápsulas inclusive podrías ponerle más yo sé que algunos van a ya poner el grito en el cielo pero podrías poner más nivel y fácilmente serviría si alteraría obviamente el sabor pero según tu paladar y según tu gusto pues puedes irlo cambiando pero bueno respetamos ahí el nivel que señala el café en la taza una taza no salió sobrada pero bueno luego tenemos aquí ya una vez que terminó tenemos que sacar aquí te está indicando si ustedes ven está indicando que la cápsula pues está vacía hay que sacarla sacamos viene con este depósito para las para las cápsulas que ya hemos utilizado y esto para un programa de reciclaje todos sabemos que ha sido una crítica muy muy constante el hablar sobre este tipo de contaminantes es decir utilizas una taza y te gastas una un depósito ahí de plástico una cápsula entonces es un tema muy 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 criticado y polémico hasta la fecha no entonces tiene un programa y de reciclaje y te dan hasta este recipiente pues para que no las tires a la basura directamente aunque las estés guardando en este caso pues bueno tenemos ya la cap la el depósito de las cápsulas se regresa y hasta este momento puedes regresar el sistema ya queda en ese momento queda ajustado si tiene la cápsula dentro no regresa está regresando constantemente se está no sé no se afianza en su lugar y pues bueno no es posible si tiene la cápsula dentro de la dentro del depósito entonces tenemos este esta cafetera la cafetera del modelo eclipse me gustó muchísimo siempre he preferido los modelos de dolce gusto sobre los modelos de Nespresso es una cuestión ya personal y a cada quien puede utilizarlos como guste como le llame mejor la atención pero a mí me ha gustado más estos estos modelos se me hacen siempre más sencillos de manejar pero bueno ya cada quien tiene sus gustos me gustó bastante el precio si lo agarran sin descuento si es un poco elevado y es un precio que tienen que pagar no por este por este diseño y es que les gusta la modernidad si no pues tendrían que conseguir un una cafetera pues más más sencilla o esperar a que haya una oferta la verdad es que si hay muchas ofertas el modelo eclipse la verdad me gustó bastante y como siempre ustedes tienen la mejor opinión sobre él por si quieren saber cómo funciona o por si quieren comprar uno les dejo aquí abajo en la descripción un link a amazon para que ahí estén checando no igual en un momento dado pueden conseguir una buena oferta díganos díganos en sus comentarios qué les pareció si les gusta más dolce gusto si les gusta más Nespresso cuáles son las cafeteras que más les han gustado como siempre un gusto presentarles este tipo de reviews de estos productos que también a mí me gustan muchísimo y espero que les haya servido como siempre les doy gracias por ver nuestro vídeo espero se suscriban lo compartan comenten y nos vemos hasta la próxima bye